El gobernador del Estado de México anuncia distintas medidas para enfrentar a los saqueadores dentro de su Estado. Hasta siete años de prisión les podrían otorgar a estos ladrones que están provocando que distintas cadenas cierren. A estos ladrones que se están llevando artículos como televisiones, celulares, y los están vendiendo a precios mucho más baratos. Todos los detalles aquí, en México, en marcha. Bienvenidos a México, en marcha. Mi nombre es Cristófero Arroyo. Hoy nos encontramos de manteles largos porque está con nosotros Carolina García de Patria 24-7. Caro, ¿cómo estás, amiga? Hola, amigo. Muchas gracias por la invitación, por abrirme las puertas nuevamente de tu canal, tan importantísimo México en marcha. ¿Qué tal te fue con los seguidores de Nayib Bukele? Pues ahí siguen dando su latita, pero ya estamos preparando todo ante las autoridades mexicanas para que se queden quietecitos. Amigos, déjenme platicarles. Carolina García hizo un video en contra del presidente de El Salvador, donde señala todas las verdades de su gobierno y, a consecuencia de esto, pues ha recibido distintas amenazas en distintas redes sociales. Sin embargo, Carolina aquí está firme y continuando haciendo su labor, por lo cual te admiro mucho, mi Caro. Vamos a hablar de un tema importante. Ah, pero antes también quiero invitarlos a darse una vuelta por el canal de Caro. Es Patria 24-7 y van a encontrar el link que los va a llevar a uno de sus videos en el primer comentario de este video que estás haciéndome el honor de ver. Vamos a hablar de un tema importante que ya habíamos abordado en otros videos, pero que sigue siendo de actualidad el tema de los saqueos, mi Caro. Hay cientos de personas que están tratando de aprovechar esta situación de nuestro país para salir a las calles y ponerse a robar. Así como Carolina García se ha robado el corazón de cientos de miles de mexicanos, pues también varios mexicanos están saliendo a las calles a robar, pero que el de Carolina no es un delito y el de los saqueadores sí. Vamos a ver cuáles son las medidas que va a implementar Alfredo del Mazo o que dice que va a implementar, mi Caro, porque esos del PRI son muy buenos para dar las propuestas, para dar las medidas, pero al final nunca pasa nada. Ya lo vimos con los compromisos del primo de Alfredo del Mazo con Enrique Peña Nieto, como decía me comprometo y cumplo y de todos esos compromisos, pues nada más no se hizo uno. Pero vamos a ver siete medidas que va a aplicar el gobierno del Estado de México. En particular una de ellas es aumentar a siete años de prisión a quien participe en los saqueos. Caro, ¿has escuchado tú algo de saqueos en nuestro país en las últimas semanas? Pues sí, está ocurriendo muchísimo esta situación. Quiero pensar que es parte del pánico que tiene mucha gente o que ven que está pues más sola la ciudad, más solas las calles y dicen de aquí soy, pero pues a fin de cuentas como tú señalabas es un delito, es algo que está mal, es algo que de ninguna manera va a beneficiar a nuestro pueblo, menos ante la situación que estamos viviendo hoy en día. El tema también, amigas y amigos, hay un tipo de robo tipificado en el Código Penal de Jalisco que se llama robo famélico. Esto consiste en robar por necesidad, robar alimentos, robar, que digo, está mal, no deja de ser robo. Sin embargo, hay personas que a final de cuentas, pues no tienen, no tienen cómo comer ese día y si comprueban eso, pues la pena es mucho menor. Pero el tema, mi caro, es que aquí los saqueadores se están llevando artículos de primera necesidad como celulares, televisiones, laptops. Entonces, pues obviamente para los que no identificaron, estaba hablando en sarcasmo. Ellos están pretendiendo hacerse ricos al robarse los artículos y después venderlos y quedarse con el 100% de las ganancias de algo que no es suyo. Así que, invitarlos también a no contribuir con este tipo de saqueos. Mucha gente dice, no, lo que pasa es que me sale más barato con tal persona, aunque sea de Roberto, como le llaman. Pero esto, amigos, solo es como, esto es como un motor que cada vez que nosotros compramos algo robado, pues le estamos poniendo grasa y le estamos poniendo combustible a ese motor de corrupción, a ese motor de pudredumbre. Así que, invitarlos también, además de quedarse en sus casas, pues no compren artículos de dudosa procedencia. ¿Y cómo identificarlo? Pues de manera muy sencilla, generalmente los ladrones venden estos artículos a precios mucho más baratos y sin factura y sin ninguna garantía. Así que, yo entiendo que sean temas complicados, tiempos complicados, pero también entiendo que está, primero, generar un país distinto y si queremos generar una cuarta transformación, pues debemos empezar a predicar con el ejemplo, así que, no a la compra de productos robados. Vamos a continuar con las medidas de el primo de Peña, Alfredo del Mazo Maza, quien tuviera, pues cuentas, hablando de ladrones, quien tuviera cuentas allá por Europa. Dice la nota, el gobierno del Estado de México anunció una sanción hasta de siete años de cálcer para cualquiera que participe en los saqueos que sean registrados en el territorio durante el desarrollo de la fase dos por esta enfermedad. Pronto estaremos en la fase tres, así que quizá también se extienda hasta esa fase. El gobernador mexiquense, Alfredo del Mazo, compartió una serie de medidas de seguridad que las autoridades estatales aplicarán para proteger a los habitantes y recalcó que pues esta situación no impactará en la salud y que no solo impactará solo en la salud, perdón, que tendrá efectos también en la economía y sobre todo de aquellos que viven y trabajan de ella. Pues, continúa la nota, para amortiguar el impacto económico se entregaron, se adelantaron la entrega de programas sociales de alto empleo a microempresas y estímulos fiscales y facilidades pequeñas. Estímulos fiscales, es decir, no te voy a cobrar tal o cual impuesto para que tú puedas continuar con tu negocio y de esta manera pues buscan, buscan mejorar la actividad del comercio. Pues estas son las medidas, mi caro, me puedes ayudar y las vamos a comentar también más adelante. Con todo el gusto del mundo dice, número uno, la Secretaría de Seguridad y la Policía Estatal operarán al 100% junto con la Guardia Nacional. Dos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y las oficinas del Ministerio Público trabajan con normalidad, además de reforzar la atención a las deudas en línea. El tres dice, duplicar los patrullajes en los alrededores de centros de abasto, cadenas de supermercados, bancos, farmacias y comercios. El cuatro, cualquiera que cometa siniestro o desorden en dichos establecimientos, lo que ya mencionabas tú, será acreedor hasta siete años de cárcel. El cinco dice, seis mil cámaras adicionales monitorean las zonas de mayor incidencia delictiva. El punto seis dice, llamado a todos los municipios a cuidar la seguridad de las familias mexiquenses. El punto número siete dice, sistemas estatales operan las 24 horas del día los siete días de la semana. Claro, alguna de estas medidas que te llame mal la atención que digas, esta medida a mí me parece que se debería replicar a nivel nacional. A mí me gustaría nada más resaltar el tema de la Secretaría de Seguridad y la Policía Estatal operando al 100% con la Guardia Nacional. Sería un tema que debería ser todos los días, no solo como medidas de emergencia. También el tema de las cámaras adicionales, bueno, si ya se tiene en ese equipo, ¿por qué guardarlo, no? Habría que ver si lo van a rentar, si lo compraron o qué está pasando, pero si hay seis mil cámaras adicionales para cuidar la seguridad de los mexiquenses, deberían de estar operando normalmente. ¿Tú resaltarías alguna medida que dijeras, con esto el gobernador del Estado de México se sacó estrellita y debería ser replicado en el resto del país? Pues creo que uno de los puntos que también es muy importante, además de lo que tú señalabas, que tiene que ser siempre independientemente de si estamos con esta enfermedad o no, que es algo que tiene que ocurrir siempre, pues creo que después de eso algo que destaco, que al menos a mí me llama mucho la atención es que se van a estar duplicando los patrullajes en farmacias, en bancos, en supermercados, en plazas comerciales, que son los lugares que ahorita podrían verse pues más solitarios o que son un blanco más fácil con enfermedad o sin enfermedad, son un blanco más fácil de los delincuentes. Y sobre todo que debemos de cuidar a estos locales que están suministrando de despensas, que están suministrando de papel, de baño, en fin, de artículos de primera necesidad, porque si nos cierran estos locales, agárrense, amigas y amigos. Pues estamos llegando ya al final de este video. Amiga, ¿algún comentario? Pues pedirle a la gente que se cuide muchísimo, es tiempo de que juntos sumemos fuerzas, como Cris lo señalaba, para que la cuarta transformación se pueda lograr en su totalidad, todos nosotros tenemos que poner un granito de arena desde nuestras trincheras, evitando cometer este tipo de actos delictivos, que yo sé que ustedes son gente muy linda, yo sé que ustedes son gente muy honesta, yo sé que son gente que entienden que a fin de cuentas eso es un delito, pero no está de mal pues recordar que tenemos que unirnos para que esto no siga ocurriendo, recordarles también están invitadísimos a visitar mi canal que es Patria247. Pues les mando un abrazo desde el corazón, así como diría el presidente, invitarlos a seguirse cuidando, tomando las medidas correspondientes y a no caer en información falsa que circula generalmente en las cuentas de WhatsApp. Pues llegamos al final de este video, recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmate, actúa y pon a México el marcha. Hoy, amigas y amigos, tuve el honor de estar con Carolina García de Patria247, mi nombre es Cristófer Arroyo y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!